Música 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 Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jack Espero que les haya pasado una maravilla, estamos de nuevo en TheMessingYeth Bueno, nos quedamos en esta de las florecitas locas Ehhhh Vamos a saber que donde habrá Oh Ok Ok Aquí es para cambiar Ah ya Va a poder pasar Oh Chale Chale Ah, para que te la desmonta Esto no me ayuda de otro Chale A ver, sígueme No vi que me están disparando No 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 No, ok No 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 vamos, a vida, esto es lo que generalmente me hace falta. Esto es para regresar, no, 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 ya quiero regresar. Charlaras, por fin, jefe de Miguel, ¿alguna idea de que me encontraré ahora? La verdad es que no, pero me temo que el pasado de este lugar aún afecte a su futuro. Aquí la maldición es más fuerte de lo que parece. Si ves una oportunidad de capturar a una alciérnaga, debes aprovecharla. ¿Qué? Bienvenido, mensajero, a esta arboleda sagrada. ¡Guau! ¿Quién eres? Soy la mariposa matriarca, la encarnación de la belleza. Acércate, tengo un regalo para ti. Cuidado, la matriarca no es lo que parece. ¿Es un murcielago? ¿Pero entonces? ¿Lo ves? Está invadida por un horrible monstruo, debes liberarla del mal. ¡Largo! Med que trefe. Charla, ahora... Ahora, mensajero, acércate. Y muere. A ver... Ok, eso supongo que me daña. ¿A menos puedo pegar esos? ¡Ay, qué rayos! ¡No! ¡Oh, no! Eso me... Me confunde. Me... Si le voy a la derecha, se va a la izquierda. ¡Qué rayos! Me la tengo a la derecha. Me la tengo a la derecha. La da. Y... Ponme a hacer como. Ok. No, no puedo pegarles. Ok. 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 Ok ¡Au, su lugar! ¡Mamas pequeño! Oh no No, no No, no, no No, no Ok Ok. Muy bien. Ah, otro lugar. No manches. Muy poco. Ok. No, 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 no. Ah, esa me va a costar, yo creo. Si, ya sabemos. ¿Qué onda? No, no, no. Esto no es tan difícil de escalar. Vamos a ir a gritos. Ok. Bien, vamos Bien, bien, es el que es tercer intento, creo Segundo o tercero, una de dos Ok Ahí está Ahí está No viene de a esa cuestión Ahí está A este lado Ok Vamos, cerquete Vamos Oh, no Ahí está Vamos Donde cambies, donde cambies Ok Esto es muy pequeño No, no, no Ya va a ser acercado al pegar Vamos No, no No, no No, no, no No, 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 no No, no No, no No, no 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 para hacer buenos 1, 2, ahora, ahí está, ahora sí, voy a intentar no regarla, ahí está, era de suratum, increíble, libre el fin, cuánto tiempo ha pasado demasiado, comité un error, creí que la belleza lo arreglaría todo, gracias, mensajero, por liberarme, librarme de este núcleo prodrido, ¿esto es una lección sobre las apariencias, sobre lo engañece que pueden ser y lo que nunca debemos usar basándonos en ellas? Bueno, si me la has quitado de la, un momento, las me cosas tienen en boca, en cualquier caso, me ha sido de gran ayuda, que una de mis luciérnagas te acompañe en tu viaje, estoy segura que te resultará valiosa en momentos de peligro, vamos a querer, tiene la luciérnaga mágica, lo bastante fuerte para hacer una maldición menor, puede actuar contra las fuerzas del mal, me recuerda mucho a la monja que me salvó una vez, me pregunto qué sería de ella, bueno, adiós mensajero, la monja era la que matamos, ¿no?, una vez, creo, encargo nada, que acabo nada, vamos, chaval, que acabo nada, vamos, 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 ah bueno, ahora ya pasamos todo esto, vamos, nos esglego. Pues bueno amigos Espero les haya gustado el capítulo de hoy Yo soy Jake, no den like, compartir, suscribirse Por si deseas que les gustó En mi comentario creo que no me gusta Y bueno que estén de maravilla Adiós ¡Suscríbete!